bueno amigos ya este llegamos aquí a un área donde van a piscar o andan piscando allá el higo es por primera vez que yo miro como lo piscan pero vamos a entrar a la huerta para ver y mostrarles cómo se piscan si es por tamaño color no sé la verdad también para mí es nuevo esto y yo se los quiero mostrar por aquí tenemos la huerta miren ahí tenemos la huerta del higo pero vamos a dar la vuelta porque por ahí arriba es donde lo están cosechando así es que acompañemos en este vídeo solamente estamos en un intro para mostrarles ahí vamos a vamos a vamos a mostrar por contrato por horas si la piscan por tamaño por color va parejo no sé por horas por contrato cuánto les pagan y bueno toda esa información se la estaremos haciendo saber ahorita si es que por para adelante viejones y bendiciones para toda nuestra gente que mira los vídeos hoy estamos acá a un lado de fresno california y esto es lo que estamos haciendo y terminando aquí nos vamos a ir a hacer algunos otros vídeos por allá para que ustedes tengan conocimiento de los trabajos que se realizan aquí en este bonito estado de california en el campo por ahí están miren la gente miren allá frente pero ahorita ya tenemos la autorización para llegar allí acompáñenos en este bonito vídeo vamos a ir aquí vamos a ir aquí abajo ya pedimos permiso con el patrón porque está un videito ahí con la raza como lo están buscando y ya pedimos permiso con el patrón el patrón y el güey para ver si me muestran ahí como se hace este es el encargado no o este es pescador venganse vámonos vamos a mostrarles aquí la verdad que es por primera vez que vengo en este lugar de de las huertas de higo ya cuántas pasadas le estamos dando aquí es la primera o como no ya van como unas tres pasadas como tres pasadas la verdad pensamos que para nosotros es importante mostrarles ahí a nuestra gente como se pizca el higo en qué cuantos o sea que día más o menos comienza esto nosotros tiene como una semana que comenzamos o tiene una semana y cuánto tiempo dura aquí así como cosechándolo la verdad yo soy primera vez que hago este trabajo no tiene mucha experiencia al respecto de esta de esta de este cultivo más que nada no bueno ahorita vamos a mostrarle y cómo lo están pescando van por color por tamaño no sabemos nada al respecto pero ahorita vamos a yo pienso que debe ver personas que ya tienen un poquito más de tiempo trabajando en esto si hay personas que ya tienen lo hacen cada temporada cada temporada y ahorita vamos a continuar ahí cuando ya estamos ahí con la demás gente cuántas personas vienen como unas 121 30 40 o hijo de la panza así son varias y hasta la huertita no está no está pareja aquí está media así están más pequeños cortas vamos a mostrar la huertita como está aquí donde estamos ubicados y con aquí estamos por la avenida 17 pero estamos cerquita como de fresno de madera o de madera de en madera california cortamos a continuar ahí adelante vamos a poner aquí la mira amigo como se encuentra el iguera mira el iguera como tiene que estar una cajita de estas como cuánto como cuánto pesa a ver vamos a calcularla unas 8 libras 10 libras unas 10 más o menos como unas 10 libras ahí está el como está el oiga persona pero como está en aguado miren tomo así es mientras no esté rompido y está bien está bien madurito esto ya no sirve o mientras esté como éste ya está rompido ahora vamos a abrirlo un poquito porque mira cómo está como está pero para comer está bueno no sí no se come la cáscara o todo no se come todo miren nomás que hay que lavarlo pues para que este es orgánico no tiene química pues pero tiene que lavarse no sí pero ya no pasa nada es un placer probarlo es el mentado oigo pero acompáñenos ahora ya lo probamos ahora vamos a ver cómo lo pica miren veníamos a hacerle un par de preguntitas cómo se encuentran allá de hoy cortando el higo bien gracias a dios sí miren paisanos aquí nos encontramos con unas personas cortando el higo lo tienen que andar sorteando cómo se pisca esto paisano con moradito oh el moradito con tijera oh y miren y se pisca con tijera verdad sí con cuidado con cuidado de no romperlo o de no mayugarlo miren amigos es como se pisca el higo y aquí les vamos a mostrar como lo que están piscando miren aquí están unos moraditos como esos están allá arriba miren ya el que está podrido aquí se va a ir tomando para el centro como esos están y amigo la verdad que es por primera vez que yo miro como piscan esta fruta a veces uno se pregunta y dice cómo se piscará cómo llegará a la tienda y aquí les estamos mostrando un poquito de cómo es el proceso cómo es el trabajo verdad todo el que no sirve lo están echando aquí al camino pueden observar un bolerío pero este miren se van escogiendo oye pero como como un ejemplo tiene que ser grande y pequeño el tamaño no o si 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 verdad o miren nada más amigos tienen que ir rama por rama como ahí abajo verdad todo eso que ya está como echado a perder lo quita no o les cae plaga verdad muy bien muy bien correcto amigos si se pisca con tijera para que estéis miren esto también bonito ¿se da? esto sí esto cuenta para la venta mira que huevo no 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 la verdad que cuentan con una experiencia para ir definiendo los los frutos miren como que tienen otros que ya oiga pero como cuantas veces cuantas veces le dan una pasada aquí a la huerta pues varias porque digo madurada no pero cada cuánto tiempo cada dos días cada dos días tienen que echar a la tienda lo más que se pueda bueno paisanos como pueden observar así es como se trabaja aquí en el estado de california verdad y hay mucho verde todavía verdad todavía tienen bastante verde miren amigos aquí está el verdecito como se mira cuando está verde y ahorita les vamos a mostrar ya cuando esté cuando está moradito y ya cuando está en el árbol todavía este como se le puede llamar es árbol o planta es árbol es árbol verdad si para que se vaya macizando ya chiquitillo pues muchas gracias un saludo que quiera mandar por allá a los paisanos que vayan a ver el video la gente de tijuana saluditos para toda nuestra gente de tijuana y también para chiapas que es la tierra de mi casa arriba chiapas y sus verdes cerros bueno ahorita vamos a pasar ahí con las demás personas y muchas gracias y miren aquí les vamos a mostrar las que ya traen en la cajita miren vamos a entrar de comer oh miren acaban de agarrar de entrar su lonche verdad ahorita vamos a pasar por aquí bueno vamos a pasar mostrándoles por aquí entra la huerta de higo de durazno hijo de la panza miren buenos días amigos buenos 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 días miren amigos estos son los higos que se están tirando porque ya están ya no sirven están reventados eso es lo que nos dijo ahí el del tractor que eso sí ya no sirven y miren ahí están cayendo entonces estos son los que definitivamente pero es para comer están buenos no viejo es lo máximo miren ya para el empaque ya no sirve nada eso lo empacan aquí o se lo llevan así ya a la tienda o lo tienen alguna parte donde lo llevan a empacar oh miren nomás aquí es pura pizca así es paisanos y paisanos para que miren como se realiza este trabajo miren pueden haber aparte este para que miren como está en el centro miren así es como se encuentra el higo está completamente madurito madurito ya ya tráiganse las cajas señores creo que nos vamos a ir a otro lado saludos para toda la gente de Oaxaca saludos para toda nuestra gente de Oaxaca miren arriba nuestra gente trabajadora eso así mero es Nicaragua para todos ¿qué hago paisano? ¿cómo está? buenos días buenos días ¿qué anda? sí ¿verdad? sí hay que darle pero pero creo que ya dijeron que trajeran las cajas no sé para qué van a llevar el viaje ¿verdad? para que a completen a completar el viaje vámonos sí a completar el viaje miren paisanos van a matar las personas un saludo un saludo para los guerreros saludos para toda nuestra gente de Guerrero andamos piscando higo piscando el higo correcto de lo bueno lo mejor de lo bueno de lo pro de la calidad sabes que esto es la primera vez que miro cómo piscan esta fruta por eso me dio curiosidad y entré y vamos a ver cómo la piscan porque a veces la mira uno en la tienda y realmente no sabe el proceso que se lleva y entonces y entonces ya una vez mirando inclusive yo me lo comí así me dijeron que tenía que lavarlo porque yo estoy impuesto que en Washington vengo de Washington y me como las manzanas a como vengan uno de estos tiene que lavar todo la leche tiene tiene como quemadura oh si hijo de su abuela voy a quemarlo así como voy a andar regando no pasa nada este no pasa nada ¿verdad que si? si o andale pero fíjese usted como lo agarró de aquí era y yo como no sé este lo puede comer así entero con todo y todo cáscara o si miren nomás este ya estaba tirado pero yo lo miré bien delicioso si no está bien dulce como miel y otro si estos son como los besos de la novia verdad bien dulces estos están estos ya están pasados pero están buenos vamos a ver acá la casa vengase creo que ya vengase un saludo esto es un manjar sinceramente esto es un manjar le mandamos un saludo a toda nuestra gente que mire estos videos que son una delicia andamos con pura gente de Guerrero de Chiapas Oaxaca y de Oaxaca y de algunas otras otras ciudades ciudades ¿a qué hora entran paisano? a las 6 de la mañana ¿y salen? dependiendo 9 horas 8 horas dependiendo miren amigos ya andamos con la demás gente vengas hijos haciendo este pequeño videíto como pudieron ver ya están todos recolectando aquí la ruta porque se van a mover otro bloque esta variedad creo que ya completaron el viaje y ya van a ir a hacer otra variedad así es que nos acompañen allá vamos a ir a ver si es otra variedad más grande más pequeño o no sé ¿verdad? o es este o el tigre es otra variedad bueno pues ando ya ve que a veces uno no uno no sabe pero pues bueno preguntando y luego nuestros paisanos colaboran diciendo que si es otra variedad pues a veces nos dan la oportunidad que se los vamos a estar mostrando aproximadamente ¿cuántas personas andan? unos 30 40 personas ya traigo los labios bien pegajosos por la miel esa o yo no sé por qué pero ¿verdad que sí? sí y entonces nos sentimos contentos de que nos dieron esta oportunidad ya son bastantes cajas ¿cuántas cajas ya pescaron? muy pasionas ahora ya pescamos ya ponle unas 200 ¡manjo de la madre! miren cómo está el puerto por la gente de Guerrero de Guerrero de Oaxaca pues que saquen de jales la verdad miren arriba Guerrero ahí nos encontramos con nuestros paisanos de allá del estado de Guerrero de Chiapas allá de Oaxaca también de Guanajuato de Guanajuato mucha gente miren ahorita vamos a ir allá a donde vamos a mostrarles la otra variedad de fruta así que compañeros vamos porque es compañeros compáñenos venganse por aquí ya viene toda nuestra gente para afuera ahí anda toda nuestra raza va afuera ya porque vamos a ir allá al otro bloque a hacer otro video de otra variedad de higo aquí andan hombres y mujeres haciendo estas labores miren ahí nuestra gente hoy venimos especialmente para hacerles este video aquí y ustedes vean no les hemos preguntado cómo pagan la hora pero ahorita a ver si nos dan esa oportunidad para que ustedes tengan conocimiento miren chulada de maiz pinto ahí vagante de michoacán vagante de michoacán miren venimos de mero mero washington paisanos para mostrarles los trabajos que se realizan aquí en el estado de california andele venimos de yakima el estado de la manzana ahorita pero ahorita si ya ya estamos en la mera pera ya vamos a continuar con la manzana yo por ahí el lunes martes ya me verán ahí apiscando la pera la manzana perdón y ahí está un saludo paisano que quieran mandar para la raza saludos para mis amigos los de guerrero saludos para nuestra gente de guerrero guerreros del estado y guerreros para trabajar verdad miren jajaja nomás para que vayan y digan nada así es mi gente bonita pues nos sentimos contentos de que nos den esta oportunidad verdad verdad pero antes corrimos con suerte corrimos con suerte que el patrón nos dijo que pueden hacer un videito aquí para mostrarles cómo se lleva es bueno es la vida de aquí de california por andele muchos piensan que aquí nomás uno anda ganando puro dinero nos cuesta ganar el dinero correcto saludo ahí está el saludo para nuestro amigo el carambola hasta guerrero que hubo pegadito a a oaxaca miren entonces vamos a ir a piscar el tigre supuestamente vamos a ir a ver cómo está porque realmente yo también me me quedo así como pues pensando cómo estará un parecido no es tipo amarillo rayadito ah bueno entonces es diferente ese tiene otro sabor que este ah si lo bueno que ya probé este así ya tengo la experiencia más si otro sabor es diferente así mero es como si nos allá pesamos entonces y ahora vamos al tigre al tigre al ego del tigre verdad un saludo muchachonas porque yo veo que ustedes tienen ganas de mandar un saludo mandenle un saludo allá a la familia a los amigos a los niños a las niñas no sé a quién ¿sí? para guerrero se pone nervioso ¿no? la verdad como sea como sea no las van a conocer andan bien tapadas ahorita así es que pasamos nos vamos a a seguir por allá vámonos vámonos allá y ahorita nos encontramos allá viejones ¿eh? ¿ahí ya lo encontraron? sí ya andale en youtube váyanse andale en youtube también esa va a estar en youtube para que andale para que se hagan en la historia la raza de Oaxaca de Guerrero de Puebla de Chiapas que radicamos aquí en California eso es todo ahí sigan al vagante de Michoacán en su página de youtube en facebook e instagram lo que traiga andamos órale pues vamos a ir para allá para que nos muestre ni como se hace saludos para mamalona vámonos ya miraron ahí nuestra gente que han atendido vamos a ir a hacer otro video allá en la otra variedad de igu y nos estarán mirando en el próximo video primeramente dios así es que los invitamos para que sigan el canal como vagante de Michoacán y se suscriban para que sigan mirando más videos nos miraremos en el próximo vamos a ir